quinta entrega de estos extractos de linux para principiantes hoy vamos a ver y vamos a empezar a meternos en algo que me parece genial y apasionante sí que es la terminal aclaración para una persona que recién llega en el linux les aclaro no es necesario saber de terminal no es necesario porque linux avanzó muchísimo y toda la oferta que tiene en cuanto a aplicaciones gráficas la verdad que hacen que el sistema sea muy fácil de usar no es necesario en absoluto saber de la terminal pero pero creo yo que la esencia de gene un linux es y pasa mucho por ahí y creo que una persona que aprenda a usar las cosas básicas que vaya de poquito aprendiendo a desenvolverse en la terminal les va a dar un salto cualitativo muy grande así que hoy vamos a ver primero que es esta cosa negra con letras que parece matrix y en vídeos sucesivos vamos a ir aprendiendo algunos comandos muy 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 básicos y así que vamos con la intro y larguemos la terminal que es una terminal de que hablamos cuando hablamos de terminal o consola algunos lo llaman consola bien allá lejos y hace tiempo cuando los cpu eran enormes máquinas gigantescas máquinas en una habitación completa el operador se comunicaba con ese cpu a través de un teclado estaba conectado físicamente en ese con ese equipo ese teclado y si llamémoslo puesto de trabajo se le lejos de boba porque es no te carecía de un procesador carecía era simplemente un método de entrada para insertar comandos que luego el sistema operativo tiene lo que se conoce como un intérprete de comandos es decir lo que hace es una traducción de lo que nosotros escribimos en esa terminal y lo traduce en un montón de procesos para poner a funcionar todo el hardware y que el hardware devuelva el proceso que hemos solicitado eso es una terminal y quedó ese concepto que ya se trabajaba así en unix y se lo designaba de esa manera y eso lo hereda geneu linux y por ende en geneu linux tenemos la famosa terminal cuando nosotros instalamos geneu linux instala una interfaz gráfica pero geneu linux creo que se lo dije en el segundo vídeo geneu linux es un sistema operativo y un sistema operativo es un sistema operativo aunque no tenga terminal gráfica es decir podemos simplemente tener una pantalla negra donde tenemos una terminal y en esa terminal nosotros introducimos comandos y ya estamos trabajando con un sistema operativo si la interfaz gráfica se hace para hacer todo más amigable y cómo funciona eso bueno la interfaz gráfica se se levanta con un instante sistema operativo se levanta para que se ejecute enganchada en una de las terminales que tiene el sistema yo les voy a mostrar algo voy a tener que correr un poquito porque yo la estoy grabando la pantalla y si yo salgo de una terminal del sistema operativo que tengo acá mi laptop si salgo de una terminal donde tengo la terminal gráfica digamos la interfaz gráfica y me voy a otra terminal me va a desconectar la interfaz gráfica y por ende me va a dejar de grabar entonces se lo voy a mostrar directamente grabando con la cámara voy a grabar la pantalla sí pero quiero explicarles eso porque es fundamental cuando ustedes abren vamos a les voy a mostrar acá en pantalla yo cuando abro console que es que es el emulador de terminal de kde cada escritorio tiene su propio emulador de terminal cuando yo en kde abro console lo que se está abriendo lo que se está abriendo y lo que estamos viendo ahí que le llamamos terminal en realidad es un emulador de terminal porque se está ejecutando arriba de una interfaz gráfica y es la interfaz gráfica en realidad la que está colgando de la verdadera terminal del sistema operativo que es por lo general es la tti 7 ustedes han escuchado la combinación de letras tti tti viene de teletype que era ese así se lo denominaba al teclado al teclado viejo con el cual a través del cual el operador interactuaba con el cpu si la terminal boba el nombre técnico es teletype si de ahí las siglas tti y eso se hereda acá en el gnu linux y por eso nosotros tenemos una cantidad de terminales si en nuestro en nuestra propia computadora en computadora de ustedes si tienen gnu linux pueden ver hacer esto que voy a hacer yo ahora para que puedan visualizar y ver cómo funciona entonces tenemos el sistema operativo tiene varias terminales generalmente en la terminal 7 es donde levanta la interfaz gráfica y si yo ejecuto un emulador de terminal dentro de la interfaz gráfica lo que estoy haciendo es una pseudo terminal una pseudo terminal y ahora se lo voy a mostrar gráficamente bueno acá tengo mi laptop si yo voy a apretar la combinación de teclas control alt f1 control alt f2 control al f3 vamos a con el control alt f2 y ven arriba 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 que dice debian gnu linux 11 fmg laptop que es mi computadora mi ordenador y dice tti 2 tti 2 es teletype 2 si yo aprieto control alt f3 cambio si se fijan dice tti 3 y así sucesivamente tti 4 tti 5 tti 6 y 7 y qué bien qué pasa cuando hago tti 7 en la tti 7 está colgando la interfaz gráfica y pum levanta la interfaz ven ya sea que estemos dentro de una terminal digamos por ejemplo la tti 1 o la tti 2 o la tti 3 donde no tenemos interfaz gráfica hay un comando que nosotros lo tipeamos y nos dicen que terminal estamos es el comando tti si yo ese comando lo ejecutaba dentro de la terminal tti 1 si yo ponía tti me iba a decir algo como barra de barra tti 1 si si yo eso lo ejecutó en el emulador de terminal que tengo acá abierto en este caso es console si yo eso lo ejecutó dentro de esto lo que está haciendo es un emular una pseudo terminal o sea una pts observa comando tti enter y me dice barra de barra pts barra 1 si porque pts porque como les decía recién no estoy interactuando directamente con la terminal sino que esto en una interfaz gráfica en el medio y de interfaz gráfica con un programa en este caso console me está dando permiso pero lo que está haciendo es emular esa terminal y se llama pseudo terminal system o sea pts en este caso a la pts 1 si si ustedes se fijan dice barra de barra pts barra 1 se acuerdan que yo les había hablado de los directorios de genio linux y había uno que era barra de donde estaban cargados y montados todos los dispositivos bueno para genio linux todo es un archivo todo 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 es un archivo y bueno la terminal la terminal también lo toma como un archivo dentro de ese directorio que es barra de sí y en este caso es un lo que le llaman un dispositivo de caracteres porque de caracteres porque básicamente lo que estoy haciendo en un teclado es ingresar carácter por carácter la orden que yo necesito que el intérprete de comando este me procese bien amigos espero que les haya gustado el enfoque del vídeo y espero que les haya gustado aprender cómo nació esto de la terminal para que no tengan miedo sí porque la verdad que no es para tenerle miedo recuerden es una herramienta más si es una herramienta más nada más ni nada menos que eso así que bueno no olviden pasarse por el vídeo por los cuatro vídeos principales digamos pues si lo quieren ver todos juntos este yo se lo voy a agradecer y si no quédense acá atentos que ya van a seguir viniendo más extractos para que sigamos aprendiendo este maravilloso mundo de gene o linux mientras tanto les dejo un fuerte abrazo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao en la nota y